¡Freddy! ¡Freddy, espera arriba! ¿Dónde estáis, Rusio? ¡Uy, mi niño! ¿Qué pasa? ¿Por qué son gritos? Solita, ¿dónde está el Freddy? ¿El Freddy? Salió con su papá. ¿Salió? ¿Y a dónde salió? A celebrar, dijeron. Por favor, ¿a celebrar qué? No sé, no tengo idea. Mi niño. ¿Te puedo decir algo? ¿Qué cosa, Solita? Un consejo más bien. Un consejo. Ponte las pilas, Nico. Porque por lo que yo veo, tus papás están empezando a preferir a Freddy antes que a ti. ¡Vamos! 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 Y mal que mal, el Freddy es su hijo verdadero. Sí, pero ¿cómo lo van a preferir a él antes que a mí? O sea, yo he vivido con ellos todos estos años, toda mi vida prácticamente. Es que tú he cambiado mucho, Pusniquito. Es que tú he cambiado mucho, Pusniquito. Mira cómo te viste, como hip hopero. En cambio, Alfredo. En cambio, Alfredo y como modelo, Pus, vestido así, todo de Armani, poco menos, para arriba, para abajo, ganando buena plata. Y tú todavía ahí en la bencinera, echando bencina, metido bajo los autos, con tus manitos, toda llena de aceite, Pus. Mi amor, te lo digo en buena. Por favor, entiéndeme ya. Cada día se te nota más que no eres un cotapo, Pus, que eres un pere, no más. Y tú sabes cómo es tu familia, Pus. Clasista, miradora en menos, le gusta lo bueno, lo caro, lo elegante, incluso para sus hijos. Ellos nunca me sacaron a celebrar nada. Ya, pero seamos sinceros, Niquito. Nunca le diste muchos motivos para celebrar tampoco, Pus. Pero esta es tu oportunidad de hacer que ellos se sientan orgullosos de ti. Porque eso es lo que tú quieres, ¿no es cierto? No sé, Sonia. Sinceramente, ya no sé. No sé, Sonia. Te fuiste y me dejaste solito. Como barquito en el mar. No sé, Sonia. No sé, Sonia. No sé, Sonia. Pero antes, me dejaste solito. Esa es la ropa no me hace solito. Sí, me quedaste solito. Esa es la ropa no me hace solito. Sí, me quedaste solito. Sí, me quedaste solito. ¿Qué? Qué pan chulo. Y ¿por qué están aquí unos pollos comiendo chulos? ¿Por qué? y ahora fuimos fuimos a celebrar que alfred anunció al trabajo en la vecina y su nuevo trabajo como modelo es publicitario que te parece comprar una cosita bueno igual te trajimos te trajimos una polera de regalos de bonita de marca qué oye pero pero qué onda que te pasa que lo tiráis no sé vos viejo dime tú qué onda primero tratáis de quitarme mi polola y ahora mis viejos traidor no te puedo creer que le dijiste que no te pasaba nada con él no peor que eso le dije que me había dejado llevar así como por el momento así como por las puras ganas nomás y qué cara te puso el cuello se le llevó a caer todo imagínate se les encajó hasta la mandíbula se les dejó como no si le diste el ego de macho cuando le habrán dicho una cuestión así a circo de a vos nunca nunca imagínate pero sabés que lo peor de todo que es mentira borrosita que me siguen pasando cositas cada vez que pienso en él me pasan cosas 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 por el cuerpo y para qué le mentiste entonces porque estoy aburrida que me siga humillando a no claro claro además que sigue casado con la mujer que es la madre adoptiva y biológica de mis hijos y qué quiere el caballero entonces te lo perdone porque a él también le siguen pasando cositas conmigo pues lo vaya a perdonar como que no debiera no sé no 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 pero que sabés que rossi que igual le creo cómo podéis ser tan lesa si no le podéis creer si cada vez que le creí pa se manda la mansa pastel ya sé qué que tengo que ir y que viste alguna mala cara no me tengo que ir si tengo la mansa escola casa no no sabía este que mi ex la vendió no me dejáis qué voy a hacer no sé que el césar citó a los compradores para decirle no sé qué gustan ya oye vaya al pasito chavito después te llamo te cuento si tengo la mansa chau chau tranquila en john way pues si no te pasas películas nosotros fuimos a comprar además que yo no te quiero quitar a nadie tú estás hecho un cínico realmente o sea así toda mi espalda con mi viejo y con la claudia en esta discusión no no entran las faldas pues simplemente con alfred y salimos a celebrar nada más no nadie te está dejando fuera de nada claro fue una casualidad que tú no hubiera estado en ese momento porque si hubiera estado vamos los cuatro es evidente si salimos celebrar y punto y ahora el partido así que vamos rápido me doy cuenta que ustedes tres lo pasan espectacular cuando están juntos ah por qué me trajiste para acá viejo para quedar bien con mi mamá no más no no a ver a ver mi pollo que no diga esas cosas por favor que no son verdad esas cosas seguro no son verdad no saben que más estoy chato de todos ustedes no hallo la hora de cumplir 18 para poder irme a esta casa se nota que estoy sobrando mucho a ver a ver que aquí en esta casa no sobra nadie y tampoco hay preferencia por nadie ustedes dos son son nuestro hijo y ya sí por ahí vos cartón y bajar las corcheas o sea tú cállate sí después voy a hablar contigo respecto a la claudia ok ahora lo dejo disfrutar por qué tenés que regalarte a mí mina viejo sea te parecería normal que yo te dijera que me agarrar la martina no sé sé no vas a estar bien caritón pero es que escucha mira fue 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 un impulso fue un impulso equivocado me entendí se me arrancó un enero para el monte así como de la nada además que sabéis que a mí me pasaba lo mismo que hago que que te pasa la de mármol dime po ya bueno que estaba celoso o sea está celoso de mi mamá porque porque yo sentía que vos me estáis robando su cariño que me estáis robando el cariño de mi lugar de mi gente está celoso porque linda la cuestión y por eso te fuiste a agarrar a la claudia o sea ahora yo estoy sintiendo lo mismo que me estáis quitando a mis viejos de ir a ver a la martina no no por no enreír las cuestiones para buscar el ánimo si además vos te sabía el cuento de una cosa y otra cosa lo que te pasa si es que era un asegurado que no reconociste una vez por todas que te gusta la claudia ya ya gorda por favor que las cosas no yo no encuentro toda la razón a nicolás que se sienta nicolás no soy cura no soy cura a ver mira espérame espérame acuérdate que estos niños no están aquí porque quieran estar y todavía no pasa una semana nicolás se quiere volver así que yo te pido por favor que tú te preocupes más de nicolás es más te exijo que le den la misma atención a nicolás que a lo peor es no sentirse quería a ver me escuchaste como que está bien ya entendí no no entiendes ponte las pilas con tu hijo te lo digo tu hijo te necesita córpala ya se acabó no entiendo la bola violenta y eso no está bien pues bueno entonces habla como hombre por aquí vamos a arreglar la mala onda al tiro vamos a poner las porcheas en la partitura si yo freddy pérez rivas le di calugazo a la claudia te pido perdón te pido perdón y eso que también fue mi mina te estoy pidiendo perdón pero vos sabés pues yo estaba ahí a medio morir saltando medio depres y llegó la paloma y y vos cachai que donde hubo fuego cenizas que a paro porque me está diciendo que todavía te pasan cosas con ellos no no como se te ocurre en la calapirinaca no pasa nada ni un duende mira si además que yo lo hice porque porque necesitaba calor humano calor humano sí de repente necesario además que carretoni mira escucha la claudia te quiere a dos y yo estoy flor fly con la martina bueno pero te encanta confundir a claudita igual porque en el fondo tú no aceptar a la martina ese es tu problema no como que no lo acepto como que no lo acepto sabéis por qué hice la cuestión de la foto sabéis por qué lo voy a hacer por ella así que no podéis decir que no lo acepto bueno compadre tú decía algo y después ha sido otra cosa o sea hagamos planes contra mis viejos y después volví lleno de bolsa muerto de la risa o sea borrar con el cobro que escribiste con la mano ya pero para qué te ponía así tan sencillo para decir toni triste no me digáis sensible mi viejo después de que te agarraste mi mina o sea como tan carepalo no va a pasar más no va a pasar más esa es la única cuestión que te puedo decir no va a pasar más claro no va a pasar más hasta que se te olvide como si te olvido que el plan de nosotros era irnos a vivir donde la heloísa o no bueno chiquillos les quiero decir algo bien importante siéntese por favor mi hijita ya gracias bueno bien siempre la cosa no se van a poder quedar nada con esta casa quiero mostrarles la mía sí pues está acá al frente pues es igual a esta y quiero cambiársela por esta y usted el par de tortolitos no les había dicho que salieran del holding que se fueran que tomaran el día para ustedes dos solos sí es que se me quedó el gps del alto ah y esas flores me las regaló luis felipe hoy día hemos tenido un día maravilloso muchas gracias señorita no 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 me tienes que dar las gracias por nada ustedes dos se lo merecen de hecho con la sandrita estábamos pensando irnos a uno de estos fines al valle de colchagua la isla de allá aquí en la ruta del vino la conoce sí precioso ah entonces ustedes dos todo bien sí de hecho yo también quería agradecerte porque si no fuera por ti julieta yo jamás me habría atrevido a dar este paso no le digas no soy loquito no pero por qué no si tarde o temprano todos se van a enterar sí qué excusa qué me tienen que decir a ver que con la sandrita estamos pololeando me disculpara pero no estoy entendiendo nada lo que le digo vos caballero le ofrezco cambiarles mi casa por esta casa además que les conviene porque es una casita igual que ésta acabo de reparar recién el baño le cambié el peso de la cocina y que quedó impecable y tengo un patio más grande que éste pero mis chiquillos que quiero hacer una consultita aquí la que tiene que ser en tu cuestión si esa casa es tuya ya bueno déjate yo sé lo que hago tranquilo oiga por qué está haciendo todo esto usted por esta mujer porque no se quiere cambiar de acá fíjese mire nosotros compramos la casa así que no tenemos por qué andar cambiándola aparte que no sé me huele a chancho y esta cuestión fue bien raro ya con el loco ramos así que no sé la verdad que no sabe el caballero usted tiene todo el derecho a creer que yo estoy medio loco pero lo único que les pido es que crucemos vean la casita le echen una buena miradita y después deciden pues no sé pues no sé qué piensan y tú qué decís vamos a ser vecinos vamos a verlo total no perdemos nada la casa está bien encachadita sin ofender mi amor pero está bastante mejor que ésta bueno lo que pasa es que tiene buena mano para todo ya no le nota a usted ya vamos a verlo no ya ¿dónde me dice? ya peñita vaya a conocer la casa al tío César que lo baño bonito chao ya chao ¿dónde? vamos a ir al frente al frente eso al frente me ama el César me ama ay que ricos son pololos los felicito no Julieta Julieta de verdad estamos estamos muy agradecidos por todo el empuje que nos has dado ay que sí no yo encantada feliz de ayudarlo obvio sobre todo para que nos siga sobre el pollito al velador no tiene futuro eso no 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 disculpa es que nuestra relación no tiene nada de pollito al velador y todo lo contrario ha sido ha sido muy romántico ¿cierto mi amor? sí hoy en la noche fue maravilloso maravilloso sí maravilloso a ver déjeme imaginar dónde fueron a ver déjeme pensar ¡ay! ya sé fueron los miradores por ahí por el puente alto donde vives tú los cochinitos vamos a mantener eso en secreto además no creo que a la gerenta general del holding le interese la vida privada de sus empleados no por supuesto que no es como si te ocurre era una broma claro una broma bueno voy a buscar mi GPS ¿me espera mi amor? sí mi corazón mi amor mi corazón ay Sandrita yo que tú me pongo a buscar ahora mismo una iglesia porque esto huele a matrimonio ¿es serio? ¿sí? y oye ¿aceptaron mi vida? ay qué bueno qué bueno sí cachai que le postré la casa y claro a los locos les encantó sobre todo el patio que es grande para el agua oye oye no sé qué decirte pero este es el gesto de amor más grande que he visto en mi vida César que es mi reinita mucho pero mi peladito se quedó sin casa no me quedé sin casa no pana porque este es mi hogar lo único que tenemos que hacer ahora y es lo único que te pido es que te olvides para siempre y lo borramos yo hice este esfuerzo mi amor porque quiero que te alejes para siempre de él ¿estamos? sí sí estamos con esa cuestión a mí lo que me preocupa en este momento es toda la cuestión esta de la escritura y del contrato porque nosotros cachamos que es un chinchullo pero a ojo de la justicia esta cuestión es legal no tranquila mi amor si ya está todo pensado lo único que tenemos que hacer es un contrato de permuta legal y listo y estamos además que ya conversé con ellos entonces a disfrutar de la casita del nido de amor no casa nueva vecino nuevo ay qué rico mi peraí mi peraí mi peraí mi peraí mi peraí mi peraí ¿Sandrita? ¿Todavía estás esperando a tu pololo? sí pero no importa porque así aprovecho de adelantar trabajo para mañana muy tarde no se habrá escapado ojalá que no no, no creo estás loca con lo enamorado que está de ti ¿usted cree? ¿sí? ¿tú no? ¿acaso Luis Felipe no te dijo que te quería? o sea no directamente pero me lo daba a entender ¿en serio? sí porque me dice cosas muy bonitas ay qué tierno oye Sandrita viene una cosa ¿y qué te dijo Luis Felipe cuando tú le contaste que tenías un hijo? ¿tú tienes un hijo Sandrita? oye pues hija cuéntame pues no me has contado nada cómo te fue hoy día cómo era la otra niñita bien me fue pero era media cuica sí ¿y eso qué tiene Malo? yo creo que nada de Malo bueno que tenía cualquier gracia sabía modelar bailar cantar oh acuérdate de preguntar primero quién es antes de abrir la puerta ¿ya? ya ¿pero qué te dije Megan? ¿sí? ¿Megan Pérez? sí soy yo te traigo una carta de Juan Carlos tu papi ¿para mí? no me digas que no lo sabías Luis Felipe Sandrita te pido mil disculpas yo no tenía idea que era tu secreto perdón no no si no es mi secreto era solo que todavía no lo habíamos conversado qué libios que yo pensé que había metido la pata pero ¿sabes qué? no te preocupes porque a Luis Felipe le encantan los niños ¿en serio? sí es más su sueño es ser padre ¿cierto Luis Felipe? bueno con la mujer adecuada por supuesto claro por suerte ya la encontraste bueno yo me voy y los dejo que descansen adiós de mi papá ¿de mi papá? a ver a ver a ver poma la cuestión aquí ya pues chao pásame esa carta no no escuchaste a la señora es de mi papá para mí pero yo soy tu mamá y quiero saber qué es lo que te manda decir ese hijo pelado pásame pa acá no eso nunca pásame la carta no es privado chao oye Megan 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 abrime la puerta pásame esa carta ¿qué están diciendo? ya pues Megan abrime la puerta querida Megan mi princesita ¿cómo estás? bien han pasado muchas cosas y me he dado cuenta de que tú eres la única persona que se preocupa por mí y en la que puedo confiar la Sonia me dejó nadie me quiere solo tú por eso te quiero contar un secreto en unos días más me voy a fugar por un túnel que encontré aquí en la cárcel y quiero saber si puedo contar con tu ayuda princesita de ser así mándamelo a decir con la misma mujer que te llevó la carta ella es la esposa de un compañero de la cárcel y mañana vas a pasar a buscar tu respuesta te quiero mucho tu papito sí papito te voy a ayudar vengan ya me venía a morrer ábrame la puerta ya ya voy 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 chackeado ¿cómo es eso? ¿tienes un hijo Sandrita? sí que tiene de raro somos muchas las mujeres que tenemos hijos sí por supuesto pero nosotros trabajamos juntos hace seis años y nunca supe es que nunca me preguntaste de hecho desde que terminamos nunca me has preguntado cómo estoy bueno qué exagerada ¿y cómo se llama? Pipe se llama Felipe mira qué coincidencia pero en qué momento tuviste un hijo yo nunca te vi embarazada debe ser grande ya lo tuviste muy joven hace un tiempo ya vamos estoy lista pero ¿cuántos años? como seis no no puede ser no de hecho nosotros estuvimos juntos como como hace seis pues no me vas a decir que ese niño sí ¿eh? sí el pipecito es tu hijo ¡está trabajando conmigo! ya, ya, ya voy, voy menos mal que me abriste la puerta oh cabra chica ¿sabés cómo me tenís los nudillos? ya pásame esa carta ¿qué? no, es privado ¿acaso no escuchaste la señora? es de mi papá para mí mira no me interesa yo quiero saber qué es lo que te manda decir en esa carta si sinvergüenza mamá no es ningún sinvergüenza deja decirla así además no me ha dicho ninguna lecera Megan te la estáis buscando o me hacéis caso o te vuelvo a castigar pásame pásame para acá la carta ya, está bueno mira vos si es la misma letra de siempre puro Rajuño a gato la misma cuestión de siempre ¿qué te reí? si una palabra risa te acotió tú sabés que tu papá se arrancaba de la clase de caligrafía no iba se arrancaba no es nada gracioso se le será a ver querida Megan mi princesita ¿cómo estás? no sabes cuánto me acuerdo de ti hija mía aquí en la cárcel estoy haciendo artesanías tomo harto mate escucho a veces la palabra del señor ¿qué señor? de unos compañeros evangélicos ah, evangélicos pero sobre todo te echo de menos es muy triste para mí que tu mamá no te deje venir a verme pero tienes que hacerle caso y portarte bien con ella ahora que están las dos solitas en la casa mi mi princesita no haga rabiar a su mamita ella es un poquito histérica ¿histérica? ¿yo? buena pero es una buena persona desgraciado estudie para que sea alguien en la vida no como yo le mando un besito grande te quiero mucho princesita tu papito ¿qué pasa? ¿esto nomás te mandó decir? sí, pues mamá ¿qué más querés que me dijera? no sé, pues pensé que te iba a meter de nuevo en alguno de sus líos, pues ay mamá qué tan mal pensado si mi papá está cambiando claro va a estar cambiando seguramente te la voy yo a creer, pues a ver sóplame este ojo eso ¿cómo? ¿cómo? ¿no me habías dicho nada, Sandrita? ¿pero para qué, Luife? si cuando yo descubrí que estaba embarazada nosotros ya no estábamos juntos y tú te metías con todas no tenía ni un sentido ¿pero cómo? ¿cómo que no tenía ni un sentido? ¿y qué ibas a hacer? bueno no sé yo no sé algo yo habría algo no sé te habría sentido presionado y esa no era mi idea pero increíble pero yo a ver yo nunca nunca te vi embarazada lo que pasa es que en esa época volví a mi estudio y cuando volví para acá yo ya había tenido el pipecito y más encima se llama Felipe ¿y dónde está? ¿vive contigo? sí, vive conmigo y igualito a ti te lo muestro no, no, no espera ¿pero tú nunca pensabas contarme esto? la verdad es que no si no te volvías a interesar en mí no te lo iba a contar nunca pero prometí decírtelo si volvíamos a estar juntos oye, es verdad lo que dijo la señorita Julieta que te encantan los niños es verdad porque me encantaría presentarte al pipe ahora no, eh mira yo creo que lo mejor es que yo me vaya a mi departamento es que esto es bien fuerte tú te imaginas sí, pero no quieres conocerlo ¿estás bien? sí, sí por supuesto que quiero conocerlo sí, por supuesto nos vemos mañana ya vas a tener un hijo cállate no lo he dicho a nadie ni siquiera he logrado asimilar esto todavía imagínate me meto con una mina solo para sacarle celos a otra y resulta que esta mina me sale con que tengo un hijo hijo de seis años ¡oh! ¡seis años! ¡ay, te ríes! más encima me dice que si yo no me hubiera vuelto a fijar en ella jamás me lo habría contado ¡te das cuenta! ¡la mala suerte! ay, pero espérate, Felipe ¿tú estás seguro que ese hijo es tuyo? no, sí supongo no, porque me iba a inventar una cosa así además todo coincide porque casualmente sí y tuvimos algo hace seis años ¿te da risa? ¿cómo no me da risa? si hice todo lo posible para separarte de Julieta o sea le busqué novio te obligué a ser gay y ahora me sale con que tiene un guacho o sea olvídate de mi hija para siempre ¿qué dices eso? porque Julietita es joven y ambiciosa y no va a estar haciéndose cargo de un mocoso ajeno lo que sí, Luis Felipe cuando le cuente, por favor avísame porque yo quiero estar ahí presente a ver, a ver ¿quién te dijo a ti que yo le voy a contar? ¿cómo es que vas a hacer? ¿vas a guardar el secreto? sí no sé, un tiempo y a ti no se te ocurra abrir la boca porque voy a hablar con el juez le cuento tu plan y olvídate de tus hijos ¿qué? ¿vas a empezar con el chantaje? vamos, no tengo alguna alternativa contigo pero tú sé ¿para qué me cuentas tus secretos? ¿uno y para qué me cuentas tú los tuyos si piensas que soy un traidor? tienes razón o sea nosotros ya nos conocemos mucho nuestras yayitas más nos conviene ser amigos traidor bueno, ¿pero qué hago, Máximo? yo no estoy preparado para ser padre dime algo dame un consejo sonaste nomás o sea, tenés que casarte con ella ¿qué? bueno, no me pediste un consejo ese es mi consejo bueno, ¿sabes? olvídalo, olvídalo y mejor dime para qué me hiciste venir hasta acá quería saber si quería saber si quería saber si hiciste lo que te pedí con tu amigo periodista así olvídalo eso están dando bien gracias gracias ya nos vemos chao qué pastel qué pastel qué pastel hola, mi hijita hola, ¿cómo estás? uy, no me digas que estás haciendo la semarra ay, no, Elo por favor, no se te ocurre si yo no soy así lo que pasa es que venía a entregarte esto ¿y qué es esto? es una autorización mantén, amiga hola, preciosa ¿qué es lo que es? es una autorización que tienes que firmar ¿pero para qué? para que la Megan pueda participar en el concurso ¿cómo? ¿eso quiere decir que...? sí, puntito que has de seleccionado felicito puntito seco ya voy a introducir el concepto paila de huevo en esta casa chiquillo bueno, también hay cereales para que se alimenten y crezcan bien los niños yo no tengo mucha hambre mamá, gracias ¿ah, no tenía hambre? ah, qué buena entonces Flor Fly pues yo me como los dos paila ay, qué buena entonces Flor Fly yo me como los dos eres un mamón, frega ay, que no me subáis al poni porque yo ya te pedí disculpas así que córtala se acabó no ponle más se acabó se acabó se acabó los muchachos nuevamente son noticias o sea los revolucionarios cinco estrellas salen en el diario gorda la dura ya, suéltala el tiro ¿qué salió ahora? los tildan de líderes gaticas o sea ¿líderes gaticas? que predican y no practican lo que pasa es que tu hijo está en la sala de reuniones no, no, no es que no, no no creo que este sea ni el lugar ni el momento para que lo conozca lo que pasa es que él no sabe que tú eres su papá él cree que tú eres su tío ay no ¿qué es esto? él hizo todo esto ¿y dónde está? no sé yo lo dejé acá ¿a qué vino? ¿qué es lo que se le parece? bueno voy a ser bien breve vine a invitarla y lo hice a un viaje ¿tú? sí a un viaje a Rapa Nui o sea es un viaje romántico de amor mamá ¿qué estoy haciendo? ay no es que se ven demasiado lindos vestidos para el colegio míralo qué elegante hombre ya tomamos la decisión estamos listos para estudiar ah perfecto yo había estado pensando ya en algunos colegios nosotros dos ya estamos matriculados ¿cómo? matriculados sí pues nos matriculamos en un colegio allá en Cerro Nadia un liceo ¿le suena el nombre Liceo 349 Ladislao Ahumada por casualidad? Ladislao Ahumada ¿quién es Ladislao Ahumada? bueno Ladislao Ahumada fue el tipo que que introdujo la soldadura al arco en Chile bueno un poquito cultura general y es que cuando tú ya tú la